Al navegar por internet, he topado con las preguntas de algunas personas acerca de si los lápices de grafito son tóxicos o si contienen plomo. Al principio, me desconcertaban estas preguntas porque no sabía de dónde sacaban esas ideas. Para mí, era evidente que no lo contenía. Luego, al buscar información sobre modelos de lápices de grafito que me interesaban, leí en algunas descripciones de los productos cosas como su resistente mina de plomo o es muy fácil pintar con su mina de plomo o algo por el estilo y entonces me asusté. ¿Era yo la que ignoraba que los lápices contenían plomo? Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido o bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. En este vídeo responderé las preguntas. ¿Los lápices de grafito son tóxicos? ¿Contienen plomo? Quédate para que descubramos juntos las respuestas. Hace años, sobre todo en generaciones anteriores, era común que los niños jugaran con soldaditos de plomo y que la gasolina tuviera altos índices de plomo. Tiempo después se revelaron los terribles daños que este metal pesado provoca a la salud, entre ellos anemia, daño al cerebro, daño a los riñones, daño al sistema nervioso, etc. En Wikipedia hay un artículo completo dedicado al plomo por si te interesa leerlo. Como imaginarás, me quedé inquieta ante la posibilidad de que los lápices tuvieran este metal. Por lo tanto, busqué información que me ayudará a resolver esta cuestión. Los datos que encontré en líneas generales confirman mi idea inicial. Los lápices de grafito no contienen plomo. Entonces, ¿por qué algunas personas dudan? ¿Por qué algunas descripciones de productos lo afirman? ¿Por qué dicen claramente que sí contienen plomo? Lo diré desde ya. Se trata de una confusión entre términos. Para aclararla es necesario revisar, brevemente, las historias del lápiz y de la escritura. El plomo se ha utilizado para la escritura ya que deja una marca de color grisácea. El lápiz de plomo se encontraba entre los instrumentos de los copistas de los manuscritos iluminados medievales. Alberto Durero, pintor y grabador alemán, utilizaba para dibujar lo que se conoce como punta de plata, hecha de una aleación de plomo y estaño. En el año 1564, en Borro del Cumbria, en Inglaterra, se descubre una mina de grafito puro. Como parecía una especie de plomo, se le bautizó como plomo negro o plumbago, del latín plumbum, es decir, plomo. Su símbolo químico se escribe BB. Fue hasta el año 1789 cuando Agrahan Gottlof Werner lo nombró grafine, que significa escribir. De esta manera los dos materiales ya quedan claramente diferenciados. Esta confusión es comprensible, sobre todo por la época, ¿no? La verdad es que sí se parecen mucho en el color y el brillo. ¿Tú qué opinas? Tal vez estés pensando que esta confusión era comprensible en épocas anteriores, pero actualmente ¿por qué continúa? Se debe a una equivocación entre los significados de un mismo término, led, y a su errónea traducción. Leamos la definición del diccionario de Cambridge. Aquí en la imagen estás viendo su definición en inglés. Básicamente es un elemento químico que es un metal muy pesado, suave, gris oscuro, metal venenoso, utilizado especialmente en el pasado en techos y para tuberías, y también para la protección contra la radiación. Enseguida encontramos la siguiente acepción en el diccional. La tira estrecha de material de color, generalmente negro y hecho de grafito, en el centro de un lápiz. En síntesis, el término led en inglés se utiliza para los sustantivos plomo y mina. Ahora ya podemos entender la confusión de estos términos en inglés. Pero, ¿y en español? Lo que yo creo es que en la descripción de los lápices que encontré de tiendas en línea, utilizaron un sistema automatizado de traducción, y luego ninguna persona la verificó. Sabemos que ha habido grandes avances en los traductores automáticos, pero no son 100% confiables. Lo que yo supongo que ocurre es que el traductor toma automáticamente la primera opción, que es correcta, según la definición, pero incorrecta con base en el contexto, y por eso traduce el led como plomo en lugar de mina, o bien mina de grafito. A propósito de sistemas automatizados, aprovecho para sugerirte que mejor active los subtítulos desde la ruedita de configuración, en lugar de utilizar los automáticos, porque luego escriben cada cosa que, bueno, además no incluyen mayúsculas ni signos de puntuación, por lo cual podrían entorpecer la lectura. En la ruedita de configuración hallarán los subtítulos en español que he escrito para tu comodidad. Retomando los lápices de grafito, te quería comentar que justo el día que estaba preparando el primer borrador de este guión y ya tenía la información que confirmaba que el grafito natural no era tóxico, casualmente me encontré con un artículo titulado, un mordisco altamente tóxico, en el cual habla sobre cientos de niños en China intoxicados, la causa probable, haber mordido sus lápices de grafito. El foco de contaminación no ha sido esclarecido. Lo que sí es conocido es que ese país presenta altos niveles de contaminación y que utiliza plomo en la fabricación de muchos productos para distintos fines. Incluso se ha hallado este metal en juguetes para niños, pues el plomo se emplea en la fabricación de algunas pinturas y pigmentos. Como vimos al final del vídeo dedicado a las minas de grafito, China es uno de los principales productores de grafito. Muchas empresas eligen surtirse allí porque tiene un precio más económico. Después de leer estos datos, mi conclusión es que el grafito natural no es tóxico, pero dependiendo del cuidado que se ponga en el proceso de fabricación del producto, el grafito podría contaminarse con plomo u otro metal pesado. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Lo que se me ocurre es leer las etiquetas. Independientemente de dónde se fabrique el producto, es importante verificar que en la descripción de lápiz que adquiramos diga claramente no tóxico. Te recomiendo que no te bases solo en la marca o en la línea. Verifica el modelo específico de tu interés, porque en algunas ocasiones un producto de la misma línea o empresa puede estar bien y otro no. Además, las normas varían de país en país y los límites que son aceptables en uno pueden ser rechazados en otro. También puedes buscar en internet si hay algún estudio sobre metales pesados en los lápices de tu interés. O bien escribir directamente a la empresa para que resuelva tus preguntas o dudas. Algunas compañías incluyen la respuesta en su sección de preguntas frecuentes. Por ejemplo, Prismacolor sobre su modelo turquoise. ¿Las minas de los turquoise realmente contienen plomo? No. Las minas de los Prismacolor turquoise no contienen realmente plomo. En este ejemplo puedes observar cómo se emplea el sustantivo LED dos veces en cada oración, una vez para minas y otras para plomo. Utilicé un traductor en línea y tradujo LEDs por cables y LED por plomo. Entonces afirman que los cables Prismacolor turquoise no contienen plomo. ¡Qué confusión, no! Espero que la información que encontré haya sido de utilidad para ti. Ahora sí, a disfrutar nuestros lápices. Sabes que por disfrutar no me refiero a que te los comas, ¿verdad? Mejor úsalos para dibujar y también te invito a leer el poema Mi lápiz, escrito por Morita Carrillo. Es muy tierno y divertido. En los comentarios me puedes contar qué te pareció. Encuentras el enlace en la descripción. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!